Música Tenemos una problemática bien grande con el gobierno nacional por el tema de las áreas protegidas como es parques nacionales que es parques nacionales, es un patrimonio colombiano pero cuál es el problema que nosotros tenemos en este caso pues que la dificultad de nosotros es que no tenemos el estudio de la básica primaria mucho menos tenemos la educación ambiental por eso desconocemos totalmente la formación de esta pero esto es la conservación de este patrimonio es el futuro de los hijos, de nuestros hijos en adelante porque si esto se convirtiera en un desierto nadie sobreviviríamos pero nosotros esto estaba fundamentado en tres fases ¿Cuáles son esas tres fases? La una, el ecosistema pero nosotros hacemos parte de él y la vida de nosotros premia por encima de cualizquier cosa pero también entre esa premiación de nuestra vida también hay una razón de que tenemos que sobrevivir allí buscando una mejoría y sin que se cause mayor impacto y podamos estar verdaderamente en armónico esto es lo que el gobierno debe entender que debemos de llegar a una concertación sin agresión sin ninguna atropello sino concertado con las comunidades que nos encontramos allí en la mejor manera para poder que esto se haga ameno verdaderamente en nuestros territorios esto es lo que yo pienso desde la parte como vocero del municipio de Vistahermosa que se sostenga esta propuesta se haga y se sostenga en los mejores términos para poder llegar a un futuro mejor ¡Gracias!